...y dejamos los temas electorales para irnos directamente al mundo de la ciencia con Ernesto Lloveras. Adelante Ernesto. Un placer estar en contacto con ustedes. Así es, hoy vamos a dedicarnos a un tema que ha pedido mucho la audiencia a través de los mensajes que nos deja en nuestro correo electrónico que siempre decimos, repetimos, ernesto.loveras.hotmail.com y tiene que ver con Matrix, esa película que fue vista por tantos millones de personas en todo el mundo. Cuatro películas de ciencia ficción fue escrita, dirigida por las hermanas Wachowski y de allí en adelante millones de las personas que desde el año 2020 fueron a verla. Y claro, la pregunta es, ¿vivimos en una simulación hecha por computadoras? ¿Es real el mundo que nos rodea, en el que vivimos? La noción de que somos meras construcciones en un mundo de realidad virtual podría no ser demasiado descabellada. Esto porque hay científicos, hay físicos que proponen una nueva ley de la física que podría dar la razón a la película. Es realmente una teoría muy popular dentro de una rama de la ciencia conocida como física de la información. Según la cual la realidad física consiste esencialmente en bits de información. Y nosotros no somos más que personajes, cosas, de un mundo virtual avanzado. La hipótesis del universo simulado sugiere que lo que experimentan los seres humanos es en realidad una realidad artificial, muy parecida a una simulación informática en la que ellos mismos son construcciones. Ahora, hoy, siglo XXI, 2023, hay un físico que ha estudiado si una nueva ley física podría respaldar esta teoría tan debatida. Las investigaciones sugieren que la información es el componente fundamental del universo. Tiene una masa física, podría ser incluso la esquiva o materia oscura, que constituye casi un tercio del universo. Lo que el doctor Meryl Bospon, de él estamos hablando, de la Universidad de Portsmouth, denomina principio de equivalencia de la masa y energía. Bobson, en el año 2022, el año pasado, descubrió una nueva ley de la física, basada en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, que es una medida del desorden en un sistema aislado, sólo puede aumentar o permanecer igual. También se esperaba que la entropía en los sistemas de información aumentara con el tiempo. Pero este científico, Bobson, descubrió que permanece constante o disminuye, lo que le llevó a establecer la segunda ley de la dinámica de la información o infodinámica, que podría repercutir en la investigación genética y la teoría de la evolución. Esto es muy nuevo, es un artículo publicado por Science, donde se examina las implicancias científicas de esta nueva ley en otros sistemas y entornos físicos, como la biología, la física atómica, la cosmología. Entonces, él ve que hay una especie de implicancias de gran alcance en varias disciplinas científicas. Realmente dice él que lo que quiso saber es hacer a continuación, poner en práctica la ley, la nueva ley, si podía apoyar aún más la hipótesis de una simulación, trasladándola del ámbito filosófico a la ciencia convencional, es decir, al laboratorio. Y como resultado, esto apoya la idea de que vivimos en una especie de simulación. Este científico, Hobson, descubrió que en los sistemas biológicos, la segunda ley de la infodinámica, desafiaba la comprensión de las mutaciones genéticas, sugiriendo que siguen un patrón regulado por la entropía de la información. Esto podría tener profundas repercusiones en la investigación genética, en la biología evolutiva, en las terapias genéticas, en la farmacología, la virología, el monitoreo de las pandemias. Realmente es un trabajo muy complejo, donde se necesita conocer algo de biología e informática. Es este matrimonio que se ha dado hace muy poco tiempo en la ciencia mundial, que es estas dos grandes ciencias. La biología, como que explora el origen, evolución y desarrollo de la vida, y por otro lado, la informática, la genética. ¿Hasta qué punto podemos llegar a fusionar algo frío, algo material, que es una computadora muy compleja, con lo vivo, con lo humano? El trabajo explica el comportamiento de los electrones, átomos que se organizan para minimizar lo que se llama entropía informativa, lo que arroja luz sobre la física atómica y la estabilidad de las sustancias químicas. Claro, algunos dicen, bueno, pero esto es complicado, me quedo viendo las películas, estas cuatro películas, donde ya 103 millones de estadounidenses y más de 100 millones de personas la han visto. ¿Sabes cuánto costó hacer Matrix? 370 millones de dólares. Ese fue el costo de producción de Matrix. Pero también recaudaron 2.000 millones de dólares. Es impresionante. Hay cortometrajes también, la llamada Animatrix. Y la saga se ha convertido en un referente en la ciencia ficción de hoy, ¿no? Algunas de las escenas son tomadas para otro tipo de series más breves, pero que tienen que ver todo con esa gran historia, ¿no? Si se puede realmente el día de mañana decir que hay un ambiente de relación entre cosas y sucesos creados y controlados por una computadora artificialmente. Y de allí en adelante están los buenos y los malos, ¿no? Los buenos quiénes son y somos nosotros, los seres humanos, los que estamos allí en el medio de todo el sándwich de la película. ¿Y quiénes son los malos? Y bueno, lo que están probando con nosotros en el laboratorio diferentes justamente experiencias informáticas y biológicas. La película Matrix yo la recomiendo porque realmente abre la cabeza, ¿no? Es algo que muchos dicen, bueno, pero ¿será cierto? Todo esto es una ficción tremenda. La película plantea que en el futuro, tras una dura guerra, casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales lo tienen a nosotros, a los humanos, como en estado de suspensión allí, vegetativo, con sus mentes conectadas a una realidad virtual llamada Matrix, que representa el final de todo el siglo normal, digamos, en la vida de la Tierra. Y los seres humanos son usados por las máquinas para obtener energía. Y los pocos que no están suspendidos o que han sido liberados viven en una ciudad especial que se llama Sion y tienen aves que se mueven por el subsuelo, por debajo de la Tierra, y entran de forma clandestina a Matrix para liberar a otros que están conectados. Es una guerra ahí, ¿no?, subterránea que hay. Realmente es una película que abre la cabeza, como decíamos, más allá de que ahora hay científicos que están planteando que esto puede llegar a darse en la realidad, no que vivamos ya en este momento en una cuestión de un Matrix real, sino que la física, sobre todo la cuántica, puede ya dar respuesta a este tema. La inteligencia artificial va a sobrepasar el conocimiento humano, se calcula que en siete años, ¿no?, ese es el tiempo que nos queda a los seres humanos, como para decir somos la cabeza de toda la civilización, de toda la inteligencia que existe en el planeta Tierra. Pero los expertos dicen, no, no, atención que esto nos va a durar siete, ocho años. Más no, porque la inteligencia artificial nos va a sobrepasar sin ninguna duda en conocimiento y también muchos dicen que van a tener conciencia, conciencia de sí mismos, las máquinas, los robots. Bueno, realmente este artículo aparecido en Science ofrece una explicación de la prevalencia de la simetría que hay en el universo, ¿no? Los principios de simetría desempeñan, recordamos, un papel muy importante con respecto a las leyes de la naturaleza, pero hasta ahora había pocas explicaciones de por qué las cosas ocurren como ocurren en la naturaleza. Y estos hallazgos demuestran que hay una simetría elevada que corresponde al estado de todo lo que la física cuántica está dando como respuesta a través del descubrimiento todos los meses de alguna partícula, algunas más importantes, otras menos, pero siempre se van encontrando partículas que van complementando este rompecabezas, que es esta inteligencia artificial que se viene con todo. La gran pregunta, ¿es real el mundo que vivimos? ¿Es real o es una simulación hecha por alguien a través de la informática muy avanzada? Bueno, por supuesto que a todos nos cuesta aceptar que vivimos en una irrealidad, que vivimos en una ficción y que todos somos cosas, ¿no? Eso no nos cierra por ningún lado. Es muy parecido, y esto se basa en, se acuerda usted, del mito de la caverna de Platón, esa alegoría acerca de vivir creyendo que lo irreal y falso era lo verdadero, además de una clara referencia a la filosofía de Descartes, ¿no? En cuanto a la imposibilidad de extinguir el sueño de la realidad, siendo la mente eso es lo único que permanece en ambos estados. Por eso hay que conocer más de la mente humana, hay que conocer más del impacto de la informática en la biología, y hay que conocer más de ciencia, porque eso es lo que nos va a dar la respuesta a todos estos interrogantes que son fascinantes. Realmente nos lleva a mundos esotéricos, insólitos, exóticos, pero hay que ir buscando cuáles son los científicos que tienen allí el sellito de las grandes universidades del mundo y que son doctores en diferentes áreas del conocimiento, y allí ir buscando cuáles son los más serios para decir, bueno, me quedo con estos dos o tres autores dentro de los cien que hay que escriben sobre Matrix, y ver qué dicen estos autores, como que hoy le hemos llevado a ustedes a Melvin Bobson, de la Universidad de Portsmouth, quien dice que Matrix puede darse en el futuro, no en el presente, no es una realidad, quédese tranquilo, usted no es una cosa, no vivimos en un mundo de simulación, pero no puede descartarse que en el futuro se pueda llegar a dar, porque, como decía Arthur C. Clarke, si alguien imaginó algo es porque eso ya existe. Hasta aquí llegamos, nos vamos a reencontrar mañana siempre en este comentario, esta isla interesante del conocimiento y de todo lo que es las grandes preguntas que nos deja la ciencia. Mañana volveremos aquí en la Red de Medios.